Aquí fue donde comenzó la persecución para recapturar de nueva cuenta a quien fuera el hombre más buscado del mundo, Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo. Esta es la casa que se ubica en la calle Jigilpan número 1002, esquina con río Quelit en la sección Las Palmas de los Mochi Sinaloa. Agradecemos a TVC Noticias por compartiros estas imágenes y Lenin Gudiño quien nos guiará por la casa que fuera el último escondite de Joaquín Guzmán previo a su captura. Como verán ninguna de las paredes se salva de los fuertes impactos de los proyectiles, de las potentes armas de los marinos por capturar a todos los sicarios, a todos los habitantes de este inmueble que se encontraban en una fiesta el pasado 8 de enero. Este fue el último lugar en donde se encontraba Joaquín Guzmán Loera en la habitación de esta casa. Vemos como la puerta fue derribada por los marinos, donde todavía se ven los fuertes impactos de aquellos mazos para derribar esta puerta. Como verán ninguna de las paredes se encuentra todavía intacta. Aquí vemos un impacto y todos los rincones de la casa fueron exclusivamente bien inspeccionados para que no se escapara el capo de la droga de Sinaloa. Esta es la parte del comedor y también de la cocina y vean cómo es el desastre que ocasionó este enfrentamiento. Vemos cómo había comida, además de los anaqueles, un sinfín que también tenía abastecido estos sicarios. También, sin embargo, estaban haciendo comida, latas. En esta habitación fueron aseguradas las dos mujeres de las seis personas que fueron detenidas el pasado viernes. Como verán, aquí están algunos utensilios de belleza y también una serie rentada que es de la Reina del Sur. Son cuatro copias de esta serie, protagonizada por Kay del Castillo, una de las personas que contactó anteriormente al capo de la droga aquí en Sinaloa. Estamos aquí en este vestidor, donde por aquí fue la ruta que utilizó Joaquín Guzmán Loera para escapar de este inmueble. Como verán, esto es un impacto de los proyectiles, de las armas potentes de las Fuerzas Armadas. Y aquí vemos una puerta, una puerta blindada, accionada por un sistema hidráulico que se jala por una, que se acciona por una palanca que se encuentra en el techo. Vemos cómo esta puerta blindada fue realmente liberada por la fuerza de los marinos. Y también vemos algunas anotaciones en una libreta, donde se veían algunas anotaciones como galletas, como la dirección teléfono, que probablemente hizo Joaquín Guzmán Loera en últimas instancias cuando estuvo aquí en este inmueble. Esta es la parte final del túnel que utilizó Joaquín Guzmán Loera. Él caminó aproximadamente 7 metros y como vemos, hay dos traves donde obstaculizan directamente el paso para llegar al alcantarillado de la ciudad de Los Mochis. Sin embargo, como vemos, hay agua, hay luz eléctrica para guiar el camino al capo. Sin embargo, la presión de la humedad que se siente aquí es impresionante, como es el agua y el calor que conjugan en esta parte del subsuelo, aquí abajo del inmueble. La última morada que utilizó Joaquín Guzmán Loera para ocultarse antes de ser nuevamente recapturado por las Fuerzas Armadas el pasado 8 de enero. Cabe señalar que Joaquín Guzmán ya fue trasladado de nueva cuenta al penal del altiplano, de donde se fugó en julio pasado. Sin embargo, ya se han realizado nueve medidas para reforzar la seguridad y evitar una nueva abjuga.